No me importa matar 10 mil hombres y puedo diez mar enemigos El doble es verdad, no me hace avanzar en el sistema Resterra mi humanidad, no hace más que hacer que me teme Ven más allá del abismo, ya he visto un problema Las sombras aparecen donde menos lo esperas ¿Cuál soy? Son Jibú, cazador, rango E El más débil, el más fuerte, solo subiendo a nivel Y yeah, el flow de Corea viene Jimbo y Tretan cuando no me escondo, sé que temes Y no, voy a mere, soy el más fuerte, no Abuelo, no te fallaré Quieren que me leyes, no me rendiré No llegaré tarde, mis patas va a sonarte En el torneo no hay final, si pretenden que caiga al suelo Lo pueden intentar Y yo suruca, no puedo poder llegar Y te acabar con ese mono Rango E, sí que sé, lo que sé Menos pez, fiado y verde, tu gente, no estar bien Soy Waco, me da corte, el álbum, has cacarizado en mi piel Cuando ya no tienes nada, protege a quien amas por ellos Mis ganas suben de nivel Oh yeah, cumpliré mis misiones Seguiré con vida, no me jodes Cantaré Mírame Rango Ese Desde el pueblo más humilde a ser un toro negro Con tu magia lula llegaré a ser un caballero El corazón de hierro Es el más humán Desde el trueno Te espero Contra ti Cargo mis rayos y te doy fin Y me vuelvo con el zapata aquí Aguanten un poco si voy a aparecer Si sostengo mis martillos van a entender No, el yo es nórdico Y mi poder Yo no podré vengarme porque no pienso perder Que quien soy, quien quieres que sea Ni ese Quince millones sobre mi cabeza están vigentes Ya, entra Gecko, no contemplo ni un intento Venganza a hacerme el daño Pues ya estoy junto por dentro Es que mis camaradas se murieran al momento Uso zombies para que me las sude un poco perderlos Ya, sombras tornan el combate a mi costa Y por tan poco pues tengo infinitas hordas Zombies que pelean por mi Por ser el king Absorbo miles de sombras Mi forma final se la adubina Todo en esta vida si lo piensas Tiene un límite Y tu pobre La zona oscuro llega Mi condena que Dentro me quema No volveré a perder Yo no a ver quien mandas al banquillo ahora Espera, derechos oscuros cambian las tornas Soy el nazón de siempre pero ahora respetan El poder que mi viento tiene y acelera Entra la huracán y haré que todos me teman Yeah Recuerde empezaré otra vez Ey You're some flower And I'm as morales Yeah Me lo sé compadre Lo del multiverso soy un master Estoy de adolescente, soy el más cabrón Llevo un Nike de frente, pego un electroshock Yeah Protegiendo la ciudad de Nueva York Y de paso me llevo el Oscar a la mejor animación Yo What's up danger Ya nacer Spider person Voy a crecer Con water stays Y graffiti on play Mi tío Aaron me enseño el Hey Si el mundo está en peligro Allí está Vaya panda de mediocre Ya entendieron que los ogros se comen a los dioses De la caja y saquen el track A carne y llaveras Volverás Ay, 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 al Les voy a demostrar Que el fútbol no es más Que un deporte que trae mal Amiga, te salvaré Juego en el 6, yo sé Que solo yo puedo Enfrentarme a quien sea Tengo un flow que gotea El demonio del campo quema Mi pingüino revienta al guarda en meta Los mejores De todo y nada Toma El Porque no hay muerte Y huya llegar por tu Ni lo intentes ganarme tu Porque no Necesito ni pegarte Con que te toque mi muñeco Tu interior Y ajarte Entreviento tus órganos Como si fueran pasas Eso sin mí Estar a colos No llegarían a la salud No llegarían a la salud